Si su flota es eléctrica, el servicio Energy and Environment de Volvo Drax ofrece datos utilísimos sobre los camiones y los conductores. Dispondrá de estadísticas detalladas e informes que permiten exprimir al máximo cada kWh. Esta herramienta supervisa el consumo de energía de cada camión o equipo auxiliar de su flota y también la eficiencia energética de cada conductor. Así sabrá si alguien necesita más formación. También da consejos de conducción en tiempo real para que el conductor sea más eficaz con el vehículo. Si es necesario, aparecerá un consejo apropiado en el salpicadero. Los datos históricos sobre la eficiencia energética personal pueden consultarse en la pantalla lateral o en el móvil. En suma, el servicio Energy and Environment de la interfaz digital Volvo Connect contribuirá al ahorro de energía y a incrementar la productividad de su empresa de transporte. Gracias por ver el canal. ¡Vamos! Vamos! Vamos! Gracias.